Música 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 ¡Cot! ¡Oliva! ¡Oliva! Colo, colo, colo! ¡Vamos, vamos! Corre! ¡Eh, eh! ¡Vale! ¡Vamos Rey, yo! ¡Vamos! ¡Estamos por delante! ¡Vamos por delante! ¡Mirala a la pelota! ¡Mirala! ¡Mirala que estamos en corseo! ¡Cort! ¡Cort! ¡Troque! Ahí está. ¡Cort! ¡Vamos! ¡Vamos! A gato, yo no me motré. A gato, yo no me motré. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Ahora, ahora. Dale, dale. Dale, dale, dale. ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!